EL SITURO Estaba loca por él. Pues no pienso callarme porque estoy feliz y quiero gritarlo. Era infinitamente tierno. Te quiero. Me encantas. Y yo... deberías ir más despacio. ¿A mi edad? Quiero experimentar. ¿Seguro que estás dispuesta a mudarte por mí? Voy a cambiar el mar por el bosque. Y por el amor. ¿Criticando a tu marido? ¿Por qué piensas que te critico? Disculpa. ¿Por qué me has colgado? Estaba en clase. ¿A qué hora vuelves? A las cinco. ¿Por qué? Tu marido te llama mucho, ¿no? Sí, es así. ¡Te has vuelto loco! Te hablo y no me respondes. He pensado que celebraremos aquí las Navidades. Es más fácil. ¿Necesitas a más gente? No necesitamos a nadie. Estamos bien los dos solos. Te quiero solo para mí. Greg se propuso hacerme la vida imposible. ¿Te está siguiendo? ¿Dónde estabas? Quiero saber todos los detalles. ¿Dónde estabas? Oh, Blanche, te quiero tanto. Le advierto que el camino será largo. Tendrá que contar cosas muy dolorosas. Será la guerra. Guadalajara. Tendrá que encontrar. Tendrá que mostrar. Estrellas. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.